¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Pasaste de curso? ¡Hola, viejito! ¡Hola, hermosa niña! ¿Qué andas haciendo por acá tú? ¿Cuál es tu nombre? ¡Coni! ¡Coni! ¡Qué hermoso nombre, Coni! Dime, ¿estás estudiando? Sí. ¿Y pasaste de curso? Sí. ¡Qué bien! Te nota que eres una niña muy inteligente. Me imagino que vienes a buscar un regalito. Sí. Bien, bien. Te daré un hermoso regalito, pero no cualquier regalito. Es un regalito de tiendas y disfraces Fernanda. Tienda de disfraces Fernanda. En esta Navidad y fiestas de fin de año les envía un cariñoso saludo. Que la noche buena la pasen en familia junto a todos sus seres queridos. Y que este año 2019 que se avecina venga lleno de prosperidad, amor y bondad. Tienda de disfraces Fernanda.